Usan esa estrategia, que tires para atrás, no veas las trampas y trácomas. Pero a mí no me pasa eso. Localizo el origen de la madera de los Amish. ¡Que van a salvar los magios! What the fuck. ¡Quémate! Bastardo. ¿Por qué no quema? ¿Por qué no quemas? Ah, vale. ¿Le dar a esto? ¿Sweep? Jejejeje. ¿Qué más? Vale, vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Sí, recuerdo que en esta misión estuve un buen tiempo. Porque me daban el lanzallamas y dije, ¿por qué no puedo quemar la maldita arbolada? Pues por eso. No sé si lo acabé buscando por YouTube, diría que no. Pero estuve un buen rato, eso os lo aseguro. No quiero darle a las abejillas. Si no es que las uso ofensivamente, si no es que las uso ofensivamente, no... No hay nada más. No hay nada más. ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía, de todo eso! No ha servido para mucho, pero amola. A ver... No tenemos pañalitos. Ahí tenemos un pañalito. Hay otro pañalito. Nos queda petar una lamparita, ¿verdad? Son tres lámparas por árbol. Debería quedarnos esta, exactamente. Perfecto. ¡Qué malos árboles mágicos! Estos son los árboles que les ha dado Bertram. Ahora veremos a los muñecos hinchables. Que bailan y saludan como idiotas, ya veréis. ¡Toma, muñecos! ¡Epa! ¡Fuck this shit! ¡Eh! ¡Quiero... ¡Quiero esto, tío! ¡Toma! ¡Va a ti! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Estáis oyendo el puto muñeco hinchable? Voy a curarme. Fijaos, aquí es que ni nada es activo porque se ven bien. ¿Dónde se ha caído los metales preciosos? A ver, vamos pa' allá. Vamos a dar toda la vuelta al... ...praderío este. No tiene ninguna señal alienígena ni nada por el estilo. Entonces ya no mola. ¿Qué hay ahí? ¿Es el...? Parecía Peter. No sé por qué. No. Vale, vamos a activar esta. ¡Mmm! ¡María, eh! Espérate. Vamos a... ...divertirnos aquí un poco. ¡Quemando la maría! ¡Venga! No se quema. No creo que pase nada si se quema. ¡Pero Dios! A ver si puedo pillar esta. Sí. Sin necesidad de petar. Cojo la pasta porque ya veis. Y las armas son bastante chetas. Es tan concreto la pistola de... ...de rayos que persiguen. Bueno, no es la mejor, pero bueno. Algo es algo. Vamos a dejar... ...la plantación de María. No tenemos que hacer nada. Y vamos a pillar esa pasta. Nos van a venir, eh. Os van a venir pavos de vuelta. Ahora. ¡Nope! Parecía que sí. Pero vamos, para allá. ¡Oh, oh, oh! Surprise. Es como... ...mega sorpresa, ¿sabes? Hostia. Esto sí que ha sido sorprendente. No has dicho nada, hijo de puta. No me tires herraduras. No me quiero para nada. Tengo caballo. Si tuviera caballo, lo llevaría sin herraduras. A lo... ...jolte los pieses. Dios. ¿Barriles? ¡Tirad barriles! Nada. Como que na. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que mola... ...la risa de los zombies. Hostia. ¿Recarga de 1-1-1? ¿Es posible? A ver. Tienda. No creo que podamos... ¿Qué tenía que hacer para esto? ¿Compreta? Ah, vale. Son misiones. O sea... Ya lo iremos viendo. Venga. ¡Mami! 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 ¡Pues eso en tu puto y churro! Toma, tomando el culo. Este es mi rival. Este es mi arma. Este es para luchar. Este es para luchar. Este es para luchar. Este es para luchar. Que recarga de 1-1. Tarda mucho. Vamos a ponernos... ...la de rayos. Hey, uh... ...la de rayos. Un poco de rato ahí. Y estoy un poco de miedo. Uh... No gay, pero... ¿Puedes... ¿Puedes mantener mi mano? Hostia, puta. Not gay. No, no. ¿Qué va? Buah. Las plataformitas de las pelotas. Estas partes de puzle a veces... A veces se hacen... ...pesaditas. Pero bueno. Yo como voy... ...rapidito... ...no creo que pase nada. No voy a sacar ni los carteles. Me gusta como queden. Vale. Eso sí que voy a pillar... ...balas. Nunca está de más. Holy fuck. Calle se... Ups. Por ahí podría haber tirado. Puede ser que sí. Haciendo conversaciones. Siempre pretendiendo ser tan educado. ¿Qué fue eso? Nada. Así que los amishos... ...se vean lo mismo... ...a día de sus vidas. Sí, creo que sí. Así que nunca se ven comprimientos... ...en... ...pues... ...nueves clothes... ...o haircuts. Tu haircuts parece genial. Oh, gracias Brian. Pensaba que se salga bien. Es sobre todo el suyo. Tiene cuatro pelos ahí contados. Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora? Allí detrás. Perfecto. No me quejo. Aunque... ...un poco de vuelta, tonta. Ojo. ¿Y ya está? No. Inunda la cantera. Hard. Vale. Voy a sudar de vuestra puta cara. Si me lo permitís. Es bastante... ...guay. A ver. Vamos. Tenemos que subir ahí. Perfecto. Pues vamos a subir al primer piso. El piso... Bueno, el piso cero. Pues que no estamos bajando. Perfecto. Y... Tenemos que ir allí. Perfecto. Holy fuck. Jesus Christ. Vamos a procurar Amish. Amish, muere. Hostia. Toda la herradura en la cara que me ha tirado. ¡Oh, me ha dejado tuyido! Ven aquí. Toma gol. Dios. ¿Qué es el palo incendiario? ¿Qué pasa? Joder. Me ha dejado... Bien tocado, eh. No se diré que no. Joder. Me ha dejado tiritando. Joder. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que lo mato. Si no lo he matado ya. Por favor, señor. Quiero algo más. Dios. ¿Cómo viene con el pico? Guau. Madre mía. Armas de destrucción masiva, eh. Picos, azadas... De todo. Perfecto. Y ahora, en principio... ¿Era dinamita? Bueno, sí, era una cosa así. Y venga. Esa es una comunidad de frikis. Perfecto. Se podía nadar, ¿no? En este juego. O sea, si me caigo al agua no pasa nada. Muere. Bastardón. Bastiona que todavía no tenemos el francotirador aquí. Holy. Fuck. Arriba también. Joder. Esto parece lo de... Juego de los marcianitos esos. Que le has de ir dando con el puñetero martillo. ¿Qué coño es eso que me...? Puto pollo de mierda. Que no quiero la mierda a los chicos. Vale. Parkour. Parkour extremo. Vale. Y no era hacia aquí. Perfecto. Pero hemos pillado 100 de pasta que nunca vienen mal. Vale. Y ahora el dilema. Es hacia aquí, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. Parkour extremo mientras se mueven. No me importa el que ha salido allí. Voy a ponerme la pistola ya que la hemos comprado. ¿Estamos trascos? Un poco. Oh. Oh, shit. Vale. Y ahora es cuando... Vengo aquí. Hago esto. Y me curo. Sí. Perfecto. Voy a ponerme a esta mierda. Vamos a beber... Bebidica. Alejada de los gentes de mi hijo. Hostia, es la me... No creo. Hola. 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 Ey. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, hijo de puta? Kenor. Kenor. No quiero daros a nadie. ¡No! ¡Mierda de herradura! Toma por culo. No os quiero a ninguno. Eso sí, eso. Muere, coño. Vale. Esto es. Doscientos de pastas y gratis. No... No os cogéis nunca. Al menos por aquí, por el suelo. Yo no. Y aquí está... La armada... Letal de Bertram. Hostia, esta arma es chetación, ¿eh? Para aquí. Dale a los ojos. Es chetación. Mega chetación, ¿eh? Ya os lo digo. Normalmente, o sea... Es fácil el boss. Pero... Con esta arma se hace mucho más fácil. Claro, esto le debe dirigir. ¿A qué queréis? Pero vaya. Toma ojo. Y toma ojo. Es que da igual donde apuntéis. ¡Ja! ¡Qué bueno! Los Amishos son bastante increíbles, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Estaba pensando la misma cosa. Quiero decir, Bertram estaba justo aquí. Estos chicos construyeron un robot de arroba en 45 minutos. Muy increíble. Sí. Pero... Tengo que imaginar que las mujeres... Lo he hecho muy rápido. ¡Ja! ¡Allá, estamos gastando tiempo! ¡Vamos a ver dónde va a Bertram. ¡Vamos a ver dónde va a ir a la próxima! ¡Puede! ¡No has visitado el barco de gifas! ¡No has visitado el barco de gifas! ¡Jolís! ¿Por qué nos pusieron esa mierda de... De aplicación? ¡Qué mierdón! Vale, pues ya hemos terminado la quiche. ¿Pasa algo? Y nada. Si os ha gustado este episodio, podéis dejar un like y suscribiros que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!